El Fantasma de la Ópera El Fantasma de la Ópera llegará al Teatro Albenizum Music Hotel de Madrid este 22 de septiembre. Esta mañana, en el Palacio Fernán Núñez, se ha realizado la ceremonia de presentación del elenco, encabezado por Thalía del Val y Jerónimo Rauch. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el director del musical, Federico Belone. Yo creo que es una nueva producción del Fantasma de la Ópera, muy respectosa del original, pero la escenografía, el diseño del vestuario y la dirección, las luces, los efectos, es diferente. Entonces vamos a encontrar todo lo que el público piensa que va a ser, pero en una manera diferente, que es respectosa y un poquito más actual para el taste, el gusto de hoy. Estas semanas de ensayos son increíbles, porque es como que el Fantasma de la Ópera tienes el poder de atraer los mejores en todas las disciplinas. Entonces los actores, los cantantes, los técnicos... Es como que todo el mundo quiere hacer el Fantasma de la Ópera. Este espectáculo tiene una cosa muy especial, que es que ha funcionado mucho. Mucho como mucho. Entonces la responsabilidad que tenemos nosotros es especial. Y también es como, es muy difícil hacer algo que no es exactamente lo mismo, pero también lo es, pero también necesita que sea actual. Y eso es que tienes ese espectáculo. Es como que es un poquito, sabes, como a hoy, la traviata es una cosa histórica, y el Fantasma de la Ópera está llegando a una cosa icónica, histórica. El Fantasma de la Ópera es un musical que también para mí, por ejemplo, es el primer musical que he mirado en Broadway cuando estaba jovencito. Y tienes algo mágico. Tienes algo que... Yo creo que en la vida hacer experiencias es la cosa mejor. Es mucho mejor que tener cosas materiales. Las experiencias es todo lo que tenemos. Y el Fantasma creo que necesita ser una experiencia para todos, una vez en la vida. Un gran saludo a InfoMusicales, desde Federico Bellone. ¡Gracias! ¡Gracias!